Problema típico de estequiometría donde nos están indicando un tipo de reacción que es el zinc reacciona con el ácido clorhídrico para dar coloruro de zinc más hidrógeno la típica reacción, metal más ácido sal más hidrógeno hidrógeno no agua hidrógeno, ahora es correcto bien, pues escribe y ahora tenemos escrita, ajusta la reacción ajustar esta reacción es muy sencilla no hace falta poner coeficiente con poner un 2 aquí delante del clorhídrico queda todo ajustado así que tenemos que un mol de zinc va a necesitar dos moles de clorhídrico para dar un mol de sal clorhídrico de zinc más un mol de hidrógeno que es gaseoso pues si multiplicamos por el peso molecular tendremos que 75 gramos van a necesitar 73 gramos de ácido vamos a obtener 136 gramos de sal y 2 gramos de hidrógeno así que ya podemos resolver así que ya podemos resolver la primera pregunta del apartado B que dice si hacemos reaccionar 100 gramos de zinc con ácido ¿cuántos gramos de cloruro de zinc se obtiene? vale, cuando nos dicen que es con ácido suficiente no es el activo limitante entonces tendremos que decir si 65 gramos de zinc cuando reaccionan nos dan 136 gramos de sal es decir, el cloruro de zinc 100 gramos que es de lo que disponemos nos van a producir esta X una vez que lo hayamos resuelto da 209,23 gramos de cloruro de zinc de la misma manera de la misma manera me están diciendo que ahora calcule cuántos gramos se necesitan para reaccionar con esa opción entonces podemos hacer lo siguiente podemos hacer lo siguiente cogemos esta cantidad de aquí C el apartado C decimos si 65 gramos de zinc necesitan porque ahora como nos están indicando cuánto ácido pues necesitan 73 gramos de ácido 100 gramos de zinc van a necesitar X y esa X una vez calculada nos va a dar un valor de 112,3 gramos de ácido pero como nos están diciendo cuántos moles los gramos los dividimos por su peso molecular del ácido que es 36,5 recordar que este es el peso molecular y esto nos da un valor de 3,07 moles de ácido fluorídico y ya también tenemos resuelto el apartado C para resolver el apartado D recordamos que tenemos la reacción fin más 2 de H Cl para dar ZN Cl2 más hidrógeno bien recordamos que en gramos teníamos 65 gramos aquí teníamos 73 gramos aquí teníamos 136 gramos y aquí 2 gramos como nos dicen que volumen de hidrógeno medido en condiciones normales se obtiene se entiende que es a partir de esos 100 gramos de zinc pues entonces tendríamos que hacer la siguiente operación 65 gramos de zinc nos originan 2 gramos de hidrógeno pues 100 gramos de zinc nos producirán x gramos esto da un total de 3,07 gramos de hidrógeno pero nos piden volumen luego esos gramos tendremos que pasarlos a qué a moles ¿cómo? dividiendo los gramos entre 2 que es el peso molecular del hidrógeno al dividirlo por 2 nos da 1,54 moles de hidrógeno y además esos moles están en condiciones normales luego para obtener el volumen multiplicamos por 22,4 litros que tiene un mol y entonces el resultado nos daría 34,46 litros de hidrógeno que esto es lo que se produciría y con esto el problema estaría terminado aquí